74% de seminaristas en Francia consideran el celibato como fuente de alegría. El periódico digital La Ciprensa ha colocado en su sitio web que la Conferencia Episcopal Francesa publicó a fines de 2023 una serie de estadísticas sobre los seminaristas en el país, que muestran por ejemplo que el 74% de ellos considera el celibato sacerdotal como fuente de alegría. Las cifras se reunieron luego del Encuentro Nacional de Seminaristas, realizado del 1 al 3 de diciembre en París, en el que participaron 600 de los aproximadamente 700 candidatos al sacerdocio que se forman en Francia. En este grupo, señala la CEF, el 76% declara además que valora que, al ser seminaristas, son identificados como futuros sacerdotes.